¿Cuáles son los principales desafíos que la educación legal está enfrentando en Argentina? Creo que los principales desafíos que la educación legal está enfrentando en Argentina deberían ser abordados por depirar cómo se hace en realidad. Primero, la educación legal tiene, quizás, características distintivas en nuestro país. Nuestro modelo de educación pública libre no tiene barreras ni exámenes. Así que tenemos en la clara y mucha gente estudia la ley. Muchos estudiantes no están involucrados en la escuela de la ley pero van allí al final de su día de trabajo. En el otro lado de la mesa, también tenemos profesores que son académicos full-time pero son principalmente dedicados a la profesión legal o a la judiciaria y toman sus tareas de enseñanza como ocupación de la parte de la ley. Así que, raramente tenemos el problema de una educación elitista, ni el problema de una educación desconectada con la práctica actual de la ley. Pero quiero destacar algunos problemas reales que están asociados con nuestro modelo. La mayoría de nosotros, como profesores y también trabajadores en la ley de la práctica práctica estamos propios a tener una especie de fascinación con la ley de la letra. Estamos muy seriosos sobre ello, realmente demasiado seriosos. Realmente, la mayoría de las escuelas y actividades son un ejercicio de la memoria o podrían ser trasladados con las habilidades de corte y pasto en texto y un poco más fáciles para cumplir las tareas de investigación. Debemos reconocer que este modelo es, en realidad, un enfoque lento a muchos problemas controversiales de la ley. Estamos felices si el estudiante stocka mucho de datos sobre la legislación, casos sobre la insurisprudencia, y no estamos encorajando el desarrollo de las habilidades analíticas. Al final del día, este es un problema real incluso para los estudiantes de practicación, que probablemente se realicen cómo rápido la esperanza supuesta a convertirse a ser viejo, adecuado y ineffectual. Así que creo que ese es el flujo principal de la ley de la educación en Argentina. Nosotros somos usualmente orgullosos de la pluralidad de nuestros alumnos, y por supuesto, eso es un asunto real. Tenemos, en realidad, una opinión muy diferente sobre todo, pero esta universidad misma no es suficiente para decir que tenemos una discusión genuina. Eso es porque en las universidades estamos muy inteligentes, si no reclusos, sobre las proficiencias metodológicas y las habilidades de razón. En lo que hacemos, estamos perdiendo la parte de la literatura científica en el proceso. Así que, la cosa que importa para la escuela de la ley del siglo XXI, es que estresar la necesidad de una comprensión más profunda del gobierno y la adjudicación, que va más allá de la teoría pura de la ley. Tenemos que lidiar con estos tiempos de la realidad mental, con las herramientas de la ley del legado, y, en muchos casos, tenemos que construirlo desde arriba. Creo que este cambio de enfoque es más importante que cualquier otro esfuerzo incrementado en la educación legal. de la educación. Cada uno debe poder identificar los muchos problemas complejos que se encuentran alrededor de cada tema, para desmantelar alternativas y contrafactuales, para tener la habilidad de mejorar la percepción de falacias, para reconocer las líneas genuinas, y para desmantelar los otros. y los estudiantes de universidad deben tener las habilidades para poder hacerlo, no en la torre de árboles de teoría, sino en el problema real y en el lugar de la noticia. Esto es porque, en este momento, estamos más y más bajando las escalas de principios proporcionales y los estándares, y la ley no es más que un establecimiento y establecido de reglas que se usan. Así que, para tomar parte relevante de la conversación debemos ser conscientes de los usuarios del canón de muchas otras disciplinas importantes como la economía, la psicología, la sociología, la ciencia política, la lógica, la semántica, la lingüística y la evidencia. Así que, quizás en el final, podemos ayudar a ser humildes. La ley es, a veces, algo demasiado importante para dejarse a los abogados. Y es más beau. No. No. No.